El Hombre Alegre Según me buscan los pintos, eso no me quita el sueño Una del once pancito, y de mis tierras soy dueño Me saben más los cuartitos Escuchando a los doneños, escuchando a los doneños Aunque los pinos den sombra, no me quito mi sombrero Y aunque protección me sobra, confío más en mi cerebro Siempre que la vida no estorba Y mi super mucho menos, y mi super mucho menos También soy un hombre alegre Igual que los de Terán, que la musiquita suene Cuando una quiere escuchar, pa' que las penas se alejen Al son de Juan Villarreal Al son de Juan Villarreal Los ojitos soñadores, el voz de las juguerías Que hacen recordar amores que yo he tenido en mi vida Que ya corté muchas flores Y he dejado semillas, y he dejado semillas Por una mujer bonita Para tomarme otro cuartito Esa del aguarecita Que la cante un pausto y huicho Después de la balbinita Con los broncos de Paulino Con los broncos de Paulino Para arreglar los problemas Y ese hombre no dole a yo Pues no me gustan las guerras Aparte de que no hay sallo Mi mano a quien la merezca Mucho gustoso y el mayo Mucho gustoso y el mayo